El día de hoy voy a estar visitando a alguno de los Blue Heavens realistas aquí en Roblox. Entonces vamos a comenzar. ¿Sabías que Todo Roblox es una página llena de información sobre cómo conseguir Robux gratis, los nuevos promocodes y eventos divertidos en Roblox y además te guiará a cómo crear tu propio juego? Tómate un respiro y visita Todo Roblox. Dejaré el link en la descripción. Juego 1 sobre los Blue Heavens realistas aquí en Roblox. Vamos a visitar. ¿Las computadoras? Sí, miren, así está la pantalla y todo. Los semáforos, sí, los semáforos es de verdad, miren. Solamente que no sirven. Está bien bonita la parada de autobús. El agua también sí está muy real. La camioneta. La camioneta sí se ve. Es para manejar. ¡Ya aparece GTA! ¡No, mis orejitas! El panteón. Sí, hasta le pusieron. ¡Ah, ya! ¡Se le murió el amor! Allá es como un vecindario muy elegante, elegantón. Se supone que hay unas cuchitriles, pero estos no son cuchitriles. Esta es mi casa. Son casas. El cacazaclack. Dos mil quinientos cuajasos. ¡Qué fachada! ¡Qué bonita casa! ¡La chimenilla! Me gusta, me gusta. Me gusta porque está linda. Me gusta porque está bella. Pero que estétic. Muy estétic, esteticoso. Solo que está muy chaparrito, todo muy chiquito. Pero está muy... Muy fifiris nice. Está muy fifiris nice. ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Wow! Esto realista sí es. Ya parece Bloxburg. ¡Ajá, su! Bueno, el espejo. Los lentes. Refleja tu verdadero interior. Bien. ¡Hala! Eres hermoso como eres. Con todas tus imperfecciones logrará lo que quiera. ¿Realista? Sí, se ve. Lo que más me gustó de este Brookhaven realista fueron las casas, el agua y los carros. Yo a este Brookhaven le doy un 8.5 de 10. Real es Brookhaven. Real Haven. Muy prometedor. Pero tiene más likes que likes. Surf pictures. ¡Fuegos timados! ¿Qué es eso? Don Ramón, ¿qué te pasó? De esto de Brookhaven no tiene nada. Lo más realista de aquí es este avión. No, no, no. Ya ni pa' ir pa' allá. ¡Eso no es tapa! A este Brookhaven le doy... Ay, yo creo que sea. Porque de Brookhaven no tiene nada. ¡Jugaremos, muévete luz verde! Brookhaven realista. La foto se ve prometedora. Vamos a probarla. Y eso que acabo de entrar está un poco lag. Está lag, está lag. Mira, me trabo. Hasta hay un gato. Kitty. Hello, Kitty. ¡Hola, diablo! ¡Mentías cuando me decías! ¡Mentías! ¡Mentías! Y la calle. La calle, el día de diez. La calle, así son las de verdad. Pero lo que me hubiera gustado es que las camionetas se pudieran manejar. Eso sí. ¡Oh, miren ese! ¡Miren este semáforo! Tiene el monito de un tocino. Ajá. Para que dice no crucen. ¿Qué? ¡Miren! ¡Miren, miren! ¡Sneakers! Tic-tac, 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 tic-tac. Y hay como doritos. ¡Oh, miren! ¡Maluchas! Los cereales. ¡Footloops! ¡Footloops! Una gallina. Pero está media muerta. ¡Miren! ¡Esa elegancia! ¡Esa realidad virtual! La basura muy realista. Pero, pero ¿quién botó? ¡Una computadora nueva! A Steve Brookhaven yo le doy un 8 de 10. ¡8 de 10! Y porque me gustó la tiendita. Y por último. Este Brookhaven. Realista. Mañana. No sé por qué dice. Mañana. Pero se supone que va a ser. Mañana. Tres días después. Según este juego, es el juego del mañana. ¿Será cierto? ¡Pues! Una pistola invisible. No cualquier juego tiene una pistola invisible. Y un osito. ¿Qué dijo? ¡Ay, yo también! ¡Muere, muere! Son muy realistos. Me gustan. ¡Ah! Tiene la pantalla del café. Happy Meal. De Snoopy y Charlie Brown. Y pollo. ¿A quién no le encanta el pollo? El coco. ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Viene el coco! ¡El coco! ¡El coco! ¡Ahí viene el coco! Está un coco rotencio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El coco! ¡El coco viene atrás de mí! ¡El coco! ¡Déjame, coco! Pero... ¡Ay! ¿Por qué se me pegan las cosas? ¡El coco! ¡El coco! No te me subas el coco, no. No te me subas el coco, no. Me haga... Me haga... Me haga cambiar de opinión, eh. Me haga cambiar de opinión. Pero me voy a tener que ir a pata porque... ¿Y el coco? ¿Dónde dejé el coco? Y a ver este. ¡Esta no sirve! ¡Está realista! ¡Miren! ¡Arriba las manos! ¡Suscríbete ahora! ¡O verás! ¡Y tres! ¡Dos! ¡Eh! ¡Felicidades! ¡Me viviste! ¡Eh! A ver... Este no sirve. Este tampoco. Es que estoy solita. Es que estoy solita. Y no puedo probarlo. ¡Wow! Ya se recargó. ¡Shh! ¡Aaah! ¡La limusina! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Querida amiga! ¡Ah! Va a explotar. Yo no. ¡Uy! Porque está muy chiquitito. ¡Whatsapp! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba eso! ¡Whatsapp! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡Me distraigo! ¡Unos momentos después! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ni saben! ¡Está bien raro esto! ¡Pero se supone que es un club! ¡A ver! ¡Vámonos! 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 ¡Me gusta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me miren! ¡No me veas! ¡No me veas! ¡No me veas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡En primera persona! ¡Esto está bien de verdad! ¡Esto me gusta! ¡Esta textura! ¡Sí parece de casa fina! ¡Ja ja ja! ¡Only over! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Le daré un 7 de 10! ¡Y bueno, chicos! ¡Díganme! ¿Cuál de los realistas que visitamos fue el que más le gustó? ¡Soy Sauli! ¡Les mando saludos a todos y nos vemos en un próximo video! e en y e